Yo soy Paola de Reseñas Digitales, presentado por tu marca y tu eslogan se vería muy bien aquí. Hay muchísima información y muchas cosas que platicar y para eso ya está del otro lado del set Javier Uyuela con una aplicación muy importante. Vamos al otro lado, por favor. Gracias Luis Miguel. Pues en esta ocasión vamos a hablar de Flickr. Lanza una aplicación para ver fotos en realidad virtual. ¿Qué es esto? El mundo está lleno de lugares interesantes, momentos por disfrutar, pero no siempre podemos estar ahí en los momentos adecuados. Las fotos de 360 grados son una buena manera de transportarnos y el equipo de Flickr detrás de esta aplicación nos lleva a ello. Por eso hoy se hizo el anuncio de lanzamiento de una nueva aplicación para ver fotos como si estuviéramos en ellas. Es decir, puedes voltear hacia cualquier lado del ambiente y la fotografía te va a mostrar esa parte. Flickr VR, que es como llamaron la aplicación, otra vez. Espérate. Flickr VR es la nueva app compatible con Samsung. El Gear VR, que es la conexión, la cual permite al usuario sumergirse en un ambiente estático de 360 grados. Es decir, como si estuvieras a la mitad de una esfera. Transportándote a lugares invaluables por su belleza o porque puedes disfrutar de algún modo poco convencional eso. Inclusive, actualmente hay películas, hay escenografías, hay ambientes que se están transmitiendo de esta forma en tu teléfono móvil. Para instalarla, debes conectar el teléfono al dispositivo de realidad virtual, que es como un lente en donde se pone el teléfono enfrente y el teléfono va a descargar esta información al aparato, que es el Oculus, como ya bien lo conocen. Al abrir Flickr VR, el usuario verá el carrusel de imágenes, es decir, todas las opciones que tiene ahí para poder elegir cuál le interesa más. A manera de demostración, esto le va a mostrar qué tiene cada cosa como si estuviera justo en ese lugar. Puede ver fotografías, puede disfrutar de un ambiente en realidad virtual como si estuviera en ese sitio en particular. En el anuncio, la aplicación dio a conocer que Flickr está preparado para cosas nuevas para la experiencia de 360 grados. Está disponible en dispositivos de realidad virtual para la web y en teléfonos móvil. Es todo. ¡Gracias!